La verdad que los dichos del Intendente Garato reflejan lo que ha sido el espíritu pionero y de lucha de quienes forjaron toda la historia de Esquel, ¿no? Y me pareció muy importante también el rescate de obras, de acciones que se están llevando a cabo, ese llamado a la unidad y a la responsabilidad de que cuando actúan concertadamente los tres niveles de Estado, más allá de las diferencias políticas, se pueden conseguir cosas, como él mencionó, pluviales, obras viales, lo del gasoducto que ha sido tan importante después de tanto tiempo de frustraciones y de mentiras, ¿verdad? Y también la obra que después anunció el gobernador, el llamado a licitación por la primera etapa de ampliación del hospital. Así que eso me pareció importante, lo mismo en los dichos del gobernador, más allá de cuestiones puntuales que podrían discutirse, pero me parece que es un día para reflejar eso, un espíritu de unidad y de colaboración. ¿Cómo se curan las heridas que quedaron luego del armado de las listas? Las listas siempre dan lugar a opiniones diversas, pero creo que lo que se pone por encima de todo es la necesidad de construir una alternativa a estos 16 años de continuidad de un mismo modelo de gobierno y creo que cuando existe esa convicción y sobre todo venimos de un muy buen resultado electoral como fue el 2017, donde se logró torcer ese rumbo hegemónico, todos tenemos la cabeza puesta en realmente conseguir el objetivo mayor, que es ganar las elecciones, ganar las elecciones a nivel provincial, en los municipios, y desde ese punto de vista es que más allá de diferencias que puede haber habido al momento de cerrar listas, que además son muy poquitos los lugares. ¿Diferencias que costaron renuncias? El objetivo está puesto en eso, en armar equipos de gobierno porque están todos con la cabeza puesta en eso. ¿Diferencias que costaron renuncias acá en Esquiel? Bueno, yo no me puedo meter en las particularidades de cada lugar, ¿no? Nuestra responsabilidad era armar una lista provincial de candidatos a diputados, los detalles o las cuestiones locales nosotros se las dejamos para la autonomía de cada lugar. Me parece que lo importante era lograr una lista con equilibrio, con paridad de género, que además es un mandato legal y que represente esa diversidad regional que tiene la provincia. Creo que ese objetivo se ha alcanzado, es una lista que compensa y combina experiencia con figuras nuevas que se incorporan como candidatos. Así que desde ese punto de vista creo que podemos avanzar y que hay conformidad.